Buenas tardes. Sí, bueno, con respecto a la vuelta, la verdad que contento, feliz de volver a estar aquí. Un club que me abrió las puertas en el fútbol mexicano y que siempre tendrán un lugar en mi corazón. De hecho, siempre digo lo mismo de que mi hijo más pequeño nació acá, así que tiene un sentimiento especial por la ciudad también y bueno, también por el club. Y con respecto al tema de los juegos, obviamente sabemos que nos jugamos un partido muy importante en los próximos días y por eso el tratar de ya ir buscando un minuto y continuidad, sobre todo más que nada en la exigencia de las cargas, creo. Los resultados claramente no fueron positivos, pero creo que de a poco estamos trabajando, buscando la idea que tiene Ariel para tratar de llegar, como te digo, lo mejor posible el día 18 con Cruz Azul. Sí, obviamente, yo creo que, como te digo, son parámetros para ver dónde estamos parados. Yo creo que es muy prematuro por ahí hacer un análisis o una crítica porque son pocos los juegos que fuimos haciendo para tratar de llegar, como bien decías, al partido por ahí de Cruz Azul. En este caso, 90 minutos no es poco para venir así de repente y jugar. Me parece yo que falta que nos terminemos de conocer y sobre todo con el cuerpo técnico porque la mayoría de los jugadores que están integrando el once titular por lo general son los jugadores que ya vienen estando en el equipo. Por ahí el rato más que me tocó jugar, anteriormente con Morelia jugué los últimos 10 minutos, no fue parámetro. El otro día sí creo que completé algo de 45 minutos y obviamente hacía rato que uno no tenía nivel de competencia, por así decirlo, porque si bien es un partido amistoso, como todos sabemos, me parece que un equipo de primera división ya con otra intensidad, en lo personal me sentí un poco ahogado, propio de la falta de competencia. En cuanto a lo demás, habría que consultárselo a los otros compañeros. Yo te puedo decir de lo mío que creo que sí que me faltó un poco en la parte aeróbica sobre todo y con respecto a la idea que tiene Ariel, creo que partido a partido, entrenamiento a entrenamiento, buscando tratar de pulir los detalles, él también se va acercando a cada uno y le va pidiendo lo que él cree necesario para el equipo y qué tenemos que mejorar.